El personal de reconocido y tradicional centro asistencial de la capital santandereana trabaja con total disposición para el apoyo de las personas que busquen ayuda en la institución de salud mental. Con San Camilo hemos aumentado ya el número, incluso se han aumentado las atenciones, eso no es algo nuevo, es algo esperado, incluso la OMS había pronosticado que íbamos a aumentar para el 2025, cifra que aumentó mucho antes por la pandemia, pero va a seguir en aumento. Entre tanto se ha evidenciado un aumento considerable de pacientes, sobre todo de niños y adolescentes, quienes mediante la ayuda psicológica esperan superar cualquier crisis emocional. El encierro nos generó aumento, nos hizo darnos cuenta de que teníamos enfermedades y eso lo disparó. ¿Dónde más? Claramente tenemos niños y jóvenes post pandemia que cambiaron todas las rutinas en las cuales veníamos acostumbrados, hubo encierro, dos años encerrados en los cuales hubo una vinculación progresiva nuevamente y se perdieron muchas habilidades. Pero también las poblaciones vulnerables, o sea, personas adultas, las cuales incluso por estigma no consultan, prefieren aguantar muchísimo en la casa y obviamente también muchas de las patologías son también denominadas por algunos como enfermedades del mundo moderno, es decir, la depresión, la ansiedad. ¿Por qué? Porque nos sobrecargamos en la parte laboral. Desde el Hospital San Camilo invitan a las personas a buscar apoyo, ya que ante las actuales circunstancias, la comprensión es fundamental para salvar vidas y enfrentar los problemas emocionales.